¿Tú ya lo sabías? No, no, es que lo supieras. Yo lo que creo es que venimos a ser felices. Cierto. Entonces, uno no sabe lo que hay detrás. Es muy fácil especular y decir miles de cosas, pero la realidad solamente ellos lo saben. Oye, como mujer, ¿cómo defiendes a Ángela, Mariana? Yo lo único que... Porque no es tan padre que la ataquen. Yo creo que hay que respetar porque no sabemos la verdadera historia. Exacto. Cierto. Pero que vive el amor siempre, porque el amor es el motor más hermoso. El amor es el quinto elemento, es lo que nos hace feliz. Y yo los vi felices y hoy el auditorio se cayó. Cuando ella salió, se respiró amor. Y él se veía tan feliz. Qué bonito. Que Dios los bendiga. Que les vaya muy bien. ¿Qué te dijeron ahorita que los viste, Marianita? Me tomé foto con él. ¡Ah! 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 Oye, Mariana, hay un mensaje para Casu, pues que probablemente no le está pasando muy bien, que digamos. Aguas, aguas, mira, aguas. Aguas, 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 aguas. ¿Qué le puedes decir a Casu, Mariana? Las mujeres sean las mismas que le están pidiendo. Mariana, las quiero, los quiero mucho. Gracias. Algo que le digas a Casu. Gracias, chicos. Gracias. Nada, no hay palabras para ella. Gracias. Muchas gracias. Ok, gracias. 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 Gracias por ver el video.